Bueno, Leo Scheninger, recibiendo a representantes del Centro de Estudiantes para hacer algunos anuncios que tienen que ver con las actividades que se vienen trabajando durante el año. Sí, qué tal, buen día. Es así, hoy me acompañan los chicos del Centro de Estudiantes, más que nada es por una solicitud y un pedido de ellos, de este trabajo en conjunto que realizamos de principio de año. Tiene que ver con la fiesta de egresados, la fiesta que ellos anhelan durante todo el año y por la cual trabajan en diferentes actividades para poder recaudar fondos y llevar adelante la misma. Nosotros como gobierno municipal y que lo hemos hecho de principio de gestión por la directiva del Intendente, estar cercano a ellos, acompañarlo y sobre todo lograr que la fiesta puedan ir toda la familia. Para eso es que decidimos anticipar el precio de la tarjeta y decirles que este año va a ser 50 pesos más que el valor del año pasado. Para más detalles y cómo lo vienen trabajando está Martín Pérez, que es el presidente del Centro de Estudiantes, junto con José, que también pertenece a la misma institución. Bueno Martín, realmente es importante esto de lanzar ya con anticipación la tarjeta para que la gente pueda tener también ya otra forma de pago. Sí, creo que es de gran importancia, viendo la situación de la economía en estos momentos, por eso lo estamos haciendo. Como bien dijo Leo, solicitamos nosotros la nota para informar que la tarjeta de las fiestas de egresados, que va a ser el viernes 14 de diciembre, ya definimos la fecha, va a ser de 500 pesos por persona. Cada egresado va a poder llevar a cuatro familiares como promedio. Después se puede administrar junto con otros egresados que lleven menos personas para poder llevar a alguno más. que eso lo iremos explicando con el correr del tiempo. Eso, básicamente. ¿Ya se pueden hacer reservas, comprarla? ¿A partir de qué fecha ya la gente podrá retirarla? ¿Eso ya lo tienen establecido o, bueno, cómo lo van a manejar? Nosotros a partir de ahora lo que hacemos es decir, anticipar el precio de la tarjeta. O sea, después las ventas van a comenzar a partir del mes de noviembre. Pero hay que pagarla todo completo, digo. Sí, cada tarjeta tiene un valor de 500 pesos y la familia paga las tarjetas que sean necesarias. ¿Y qué otros cambios se van a hacer dentro de lo que es, bueno, ya fin de año, la fiesta de egresados? Nada, para la fiesta de egresados tenemos previsto esto con el tema de las ventas y estamos muy bien organizados verdaderamente y obviamente tenemos un gran apoyo por parte de la municipalidad y tenemos la banda, tenemos ya definido el catering y la iluminación y sonido. ¿Y estimativamente ya se sabe cuántas personas podrían participar de este festejo? Estamos tratando más o menos con 1.800 personas. Un número muy importante realmente. Sí, muy importante. Son 365 egresados más o menos y, bueno, y con sus acompañantes generan más o menos 1.800 personas. Bueno, una de las cosas que también se ha comenzado a tratar es el famoso desfile del maripozón. ¿Qué va a suceder este año? Bueno, desde la municipalidad nos llegó la propuesta de eliminar la temática del maripozón en sí. Y, bueno, dentro del Centro de Estudiantes hubo diferentes opiniones a favor y en contra. Siempre la resistencia de lo nuevo que se propone. Pero, bueno, lo estamos debatiendo y creo que la mayoría va a estar de acuerdo y esperemos que se sigan los puntos de acuerdo. Claro, está bien. Sí, sí, eso fue una propuesta desde el municipio, Leo. Sí, nosotros acercamos este año a los chicos la propuesta de que el desfile sí se haga, de darle el marco de fiesta y de diversión responsable a todos los egresados. Es un evento lindo, pero nos parecía que estábamos ya en un momento en cambiar la temática del desfile. Para esto le hicimos la propuesta a los chicos del Centro de Estudiantes. Como bien lo dijeron, se debatió. Por mayoría la propuesta está siendo aceptada. Le dimos libertad absoluta para que puedan trabajar la temática que ellos quieran proponer. Nosotros lo que vamos a hacer es apoyar el desfile. Normalmente estamos proponiendo otra cosa. Vamos a evaluar con un comité que vamos a formar una comisión para evaluar el desfile, que también van a participar los chicos en los puntos a evaluar. Pero generalmente, y en línea general va a ser evaluar quién cambió la temática, la creatividad del desfile, el comportamiento de los chicos, que siempre nosotros decimos que se pueden divertir de manera sana y responsable. Y también frente a esto vamos a terminar el desfile, en la escalinata de la municipalidad con música para que los chicos estén reunidos toda la promo un rato a la tarde. Y vamos a premiar aquella promoción que cumpla con todos estos puntos que vamos a evaluar con un apoyo de la municipalidad para lo que es la fiesta de egresado de esa promo de cada colegio que se hace previo a la fiesta grande. Creemos que es una forma de comprometernos nosotros como Estado, los chicos que también muchos han entendido este mensaje, y a los padres también porque creo que es una forma de incentivar a la participación de ellos frente al premio en la colaboración de la fiesta de cada escuela que ellos mismos organizan para cada promo. Martín, digo, volviendo a este tema, ustedes como representantes de los estudiantes han puesto sobre la mesa esta propuesta y como decimos, puntos en contra, algunos que están a favor, otros en contra, pero ¿cómo se va a definir? ¿Van a ir a votación? ¿Ya tienen alguna resolución? Bueno, dentro del centro de estudiantes se estuvo hablando de este tema y como bien dije, hubo posturas a favor y en contra, pero la mayoría dentro del centro no tenía problema en que se cambie la temática. Lo que sí para aclarar, cada escuela puede proponer su temática o promover una temática en conjunto siempre que antes se charla y se dialogue para que estemos todos de acuerdo. Así que, eso. Bueno, lo importante es que se viene un gran festejo del egresado, ¿no? Sí, así es. Siempre ya se viene la época de lo que es septiembre, la semana de estudiantes con la expo universidades, con los chicos con el desfile, se viene el ping de la primavera y después la fiesta egresado. Así que, contento y ya encarando esta etapa del año con todas las pilas para que todo salga bien.